Saludos, titulamos este vídeo Mente-Corazón, fractal, fuente-origen, decodificación de la película El corazón del ángel número 44. Con este título Mente-Corazón, como un fractal de la fuente-origen, queremos significar que en vídeos anteriores hemos expuesto que el corazón es quizás el más perfecto fractal o semejanza del corazón del toroide universal. Pero no sólo el corazón es un fractal, sino también la mente. Por eso en el título hemos puesto Mente-Corazón, porque en este vídeo nosotros queremos compartir para que la persona dé importancia a su propio pensamiento y no al pensamiento que nosotros decimos pensamiento de otros adoctrinadores, sino que dé importancia a su propio pensamiento y discernimiento, pues por esa cuestión nosotros, entre otras, vamos a realizar este vídeo y con este título. Entonces, este vídeo lo vamos a desarrollar en tres puntos. Punto número 1. Nosotros vamos a compartir que en esta película que estamos decodificando El corazón del ángel, pues como Lucián, porque toda la película se debe realmente a Lucián, esa es nuestra opinión, aunque él se sirva de servidores, entre comillas, pues como Lucián nos muestra en esta película, nos sugiere la importancia del cubo de Saturno, que ya llevamos tiempo hablando de él, la importancia del cubo de Saturno para controlar o como una llave, en este caso una llave que abre todas las puertas, todas las puertas, todas las puertas del control de esta dimensión para los que, para los que se ponen al servicio de Lucián. Pero nosotros decimos, abre puertas exteriores, las puertas interiores, que son las de nuestro propio discernimiento y corazón, pues nosotros, el ser humano, tiene siempre la última palabra. Ese sería el punto número 1. El punto número 2, vamos a dar unas notas destacando la importancia de la mente y del discernimiento para acercarnos a la verdad, como acabamos de decir. Y el punto número 3, pues vamos a dar un ejemplo, como hemos dicho, que es importante la mente y el discernimiento, pues vamos a dar un ejemplo, un ejemplo casi personal, podemos decir, de aplicación de la mente en busca de la verdad, cuando afrontando cualquier tema o cualquier punto problemático, pues se nos crea una disonancia cognitiva. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que la persona, pues llegue a comprender y a valorar este poder de la mente, porque la mente, como ya vamos a decir a continuación, la mente realmente replica, replica, podemos decir, los movimientos de toda esta dimensión. Y eso es un valor importantísimo para acercarnos a la verdad. Entonces, nosotros aquí ponemos este, destacamos este título que vamos a ir, que vamos a ir desarrollando. Entonces, hemos dicho que el punto número 1 iba a ser exponer cómo en esta película Lucian, pues sugiere, nos sugiere la importancia de este cubo de Saturno, porque en esta película, cuando lleva una duración aproximada de una hora y algo más, pues entonces ahí Harry Ángel está, ha descubierto que Margaret Cruzman, que era, dijésemos así, la bruja o pitoniza que le hizo una carta astral, pues él se la encuentra muerta, y entonces, buscando la carta astral que esta persona, que Margaret le ha hecho a él, porque él quiere quitar todas las pistas de que ha estado en contacto con ella, para que no le vayan a él a atribuir su asesinato, un asesinato en el cual le han arrancado el corazón. Pues entonces, él, rebuscando su carta astral, para destruirla, pues descubre, rebuscando, pues esta caja, a esta caja realmente, como todas las estructuras de este tipo de figura, pues está, es realmente, está representando el cubo de Saturno, y entonces él ahí, pues encuentra y saca una mano, que es la mano momificada, que más adelante, pues como aquí la está observando, más adelante, el padre de Margaret, pues le dirá que esa es la llave, esa mano, pues es una llave que abre todas las puertas, porque era la mano de un delincuente ajusticiado que le fue arrancada en ese momento, y entonces, pues eso es realmente, podemos decir, uno de estos elementos amuletos, de los cuales se sirve Lucien, pues para atribuir poderes, que en realidad no tienen ningún poder en sí mismo, pero Lucien se lo da y le concede, dijésemos así, a todos estos tipos de adoradores supersticiosos y servidores de él, y entonces, por eso nosotros sabemos que no es por casualidad que él haya encontrado esta mano en este cubo de Saturno, y si se fijan también en la película, pues verán que aquí existen una serie de dibujos que son esquemas de la flor de la vida, seis pétalos de la flor de la vida en estas florecillas, que ahí no se visionarán muy bien, porque nos está diciendo también, domina y conoce las líneas de fuerza de esta dimensión, porque toda la geometría sagrada que se le da a esta humanidad, dijésemos así, con gran parte de verdad, pero sin incidir en lo fundamental que creemos que nosotros estamos incidiendo, que serían simplemente los pasos iniciales, pues él te lo refleja, por lo tanto, aquí nosotros vemos, como decimos, pues la importancia, como sugiere la importancia de este cubo de Saturno, porque en realidad con toda la tecnología consiste en una estructura, en una estructura semejante al cubo de Saturno, es decir, tú acotas un espacio limitado y ahí haces todo tipo, dijésemos así, de proyecciones y todo tipo de realizaciones de tipo tecnológico, entonces ahora no es el momento de entrar ahí, pero te lo está simbolizando y te lo expone, pues en estas imágenes de Harry Ángel descubriendo esa mano momificada, y entonces, este punto segundo que vamos a seguir compartiendo, sería la importancia de la mente y del discernimiento para acercarnos a la verdad, y nosotros vamos a decir unas cuantas notas para que la persona reflexione sobre ello, para que sepa que tiene un gran poder de discernimiento, entonces, punto número uno que destacamos aquí como importancia es que la mente, la mente emplea la lógica natural innata, es decir, sin necesidad de aprendizaje, y sería un sistema binario, que es el sistema que se emplea en todo tipo, dijésemos así, de tecnología u ordenadores, es decir, valora posibilidades, pero de un modo acertado, eso lo hacemos, lo hace hasta un niño a partir de 7 u 8 años, de modo innato, podemos decir, y eso es una herramienta muy importante, otro punto, para dar importancia a la mente, sería que ella también, pues también a medida que vas conociendo esta realidad, pues aprendes principios, y aplica principios, como por ejemplo nosotros estamos haciendo en todos nuestros vídeos, que este principio le da unidad a todos, y el principio que ya llevamos tiempo repitiendo, es que esta realidad pues realmente es triple, siempre existen tres ejes, es triple un eje central y dos ejes polares, es decir, esto es la triunidad, pero con la dualidad, y eso nos va dando comprensión de todo este puzzle, eso sería uno de estos principios, y otro principio que nosotros lo vamos a aplicar aquí, precisamente para dar comprensión a una disonancia cognitiva, como ejemplo, como ejemplo para que las personas vean cómo se puede utilizar, o nosotros utilizamos y cualquiera puede utilizar esta mente, sería el principio de que lo más sutil, pues está más próximo al centro fuente, es decir, a la fuente original, mientras que lo más denso, pues suele estar más alejado, por eso lo espiritual está más próximo a la fuente que lo material, y eso llevamos tiempo nosotros con distintos, en distintos temas, pues exponiéndolo, y otro principio, o sea, otro que destaca, para destacar la importancia de la mente, sería, y nosotros decimos, que es que la mente está capacitada para replicar todos los movimientos reales, es decir, nosotros vemos crecimiento de plantas, vemos desplazamientos de objetos, vemos actividades tecnológicas, todos esos movimientos, pues la mente, ya lo sabemos, lo que sucede es que no caemos en esa cuenta, los podemos nosotros replicar en nuestra mente, y eso en realidad consiste también en la memoria, tú vas, puedes ir replicando, y al replicar todos estos movimientos, pues entonces tú vas componiendo el puzzle de esta realidad, que es lo que nosotros vamos a hacer, entonces nosotros destacamos estos tres puntos para que la persona, pues se dé cuenta y valore, en lugar de todo lo que aquí nos dicen, que solamente unos sabios, pues tienen este conocimiento verdadero, pues no, nosotros decimos, cada sujeto está capacitado, entonces nosotros vamos a poner, como decimos, un ejemplo de esta aplicación de la mente, a nosotros, pues nos surgió, de un modo rápido, a modo de ligera, nosotros decimos ligera disonancia cognitiva, porque nosotros venimos compartiendo, que el corazón, el corazón, su forma de líneas de fuerza, entonces sería un cono, apuntando hacia abajo, como estamos viendo aquí, en un corazón real, y entonces nosotros, viendo aquí la forma del toroide universal, nosotros siempre hemos dicho, y seguimos diciendo, que la parte inferior, en un principio, nosotros la calificamos como femenina, y la parte superior como masculina, sin haber ningún tipo de prioridad, porque ya hemos dicho que son totalmente inseparables el uno del otro, pero tanto dentro de la misma mujer, tiene parte positiva y parte negativa, al igual que el mismo hombre, pero entonces, nosotros lo venimos así, ubicando, en la parte inferior, pues sería la femenina, y la superior masculina, entonces, se nos puede presentar una disonancia, en relación con todo lo que nosotros estamos exponiendo, porque nosotros decimos, que el corazón, la forma física, pues refleja la parte femenina, entonces debería de estar aquí, en esta parte, entonces, la pregunta sería, ¿por qué la forma del corazón, refleja un vórtice cono, como el que estamos viendo aquí, con el vértice apuntando hacia abajo, como estamos viendo, que sería femenino, mientras que en la representación del toroide universal, que es este, la parte que calificamos como poro femenino, que es esta, parece ser, decimos parece, esa es la palabra, parece ser un vórtice cono, con el vértice apuntando hacia arriba, porque fíjense, aquí parece, que esto es un vértice cono, pero con el, con el, o sea, con el vértice apuntando hacia arriba, lo están viendo, distinto, a este que está apuntando hacia abajo, entonces, eso, pues, nos puede causar, una primera disonancia cognitiva, como aquí hay algo, que no, que no, que, que no encaja muy bien, parece que falta de coherencia, pero nosotros decimos, no es falta de coherencia, y lo vamos a ver de dos maneras, de dos maneras, entonces, ya rápidamente, cuando tienes una disonancia de este tipo, pues, entonces, tú tienes que serenarte, empezar a aplicar, a aplicar, y a todo el conocimiento pasado, y seguir aplicándolo, porque seguramente es que algo, tienes que hacerlo encajar, y algo parece que a primera vista, parecería, que es, siendo femenino, este polo en el toroide universal, pues, aquí parece que el femenino está apuntando en distinta, en distinta dirección, no sé si, si captan esta, esta idea, pues, entonces, nosotros decimos, aplicando, entonces, la mente, por eso la mente, es muy importante, y la intuición, y el discernimiento, pues, existen dos maneras, fácilmente, de ver dónde está el error, o nuestra posible equivocación, entonces, nosotros decimos, vamos a decir, primero, una explicación sencilla, intuitiva, y le damos el nombre de estática, porque nosotros, para conocer esta dimensión, hemos dicho que tiene dos polos, el espacio, que es estatismo, y el tiempo, que es dinamismo, y, mediante el espacio, es más fácil, de una manera más rápida, pues, apreciar la realidad, mientras que el movimiento, es decir, los cambios, eso supone un mayor esfuerzo, entonces, esta es la primera explicación, intuitiva, estática, entonces, nosotros ya hemos dicho, y venimos compartiendo, está dentro de nuestro conocimiento, que nosotros tenemos que ver, en este pensamiento arborescente, que la proximidad al centro, implica menor densificación, o menor materialidad, y lo complementario, es que la proximidad al centro, pues, es lo más útil, lo más espiritual, y, por tanto, entonces, la lejanía del centro, implica mayor densificación, y mayor materialidad, pues, simplemente, aplicando esto, que ya conocemos, y ya lo tenemos en nuestro bagaje, pues, lo aplicamos a la figura, del toroide universal, y vemos claramente, cuál es la explicación, porque entonces, y, ¿qué sería realmente, un toroide universal? en un toroide universal, esta parte interior, nosotros ya hemos dicho, que esta es la fuente, y esta parte interior, en realidad, no se ve, es la energía de la energía, está como vacía, pero vacía, llena de potencial, que es la parte interior, es decir, no tiene existencia física, pero es porque tiene, la mayor existencia, de poder, de poder, y de sutilidad, tan sutil, que no se percibe, entonces, lo más próximo, lo más próximo, por ejemplo, más al centro, pues, será todavía menos material, será todavía mucho más espiritual, y lo más alejado, pues, ya irá densificándose, de tal manera, que todo lo que vemos por fuera, pues, todo ya esto serían estructuras materiales, y en esas estructuras materiales, también sabemos ya, que también tiene parte espiritual, entonces, de esta manera, nosotros vemos fácilmente, que entonces, aquí por ejemplo, viendo la parte interior, pues, si tú te vas alejando, te vas alejando progresivamente, pues, entonces, tú te vas haciendo, tú te vas haciendo más denso, y entonces, evidentemente, esa es la explicación, la sencilla explicación, porque a medida que tú te vas alejando, todas estas partes que se van abriendo, se va formando otra parte, lo contrario, se va formando la parte más densa, por eso, es engañosa esta figura, esto es solamente una apariencia, en una apariencia en cuanto a energía, pero aquí precisamente, cuando se va, en forma física, cuando se va proyectando, como te vas alejando de este centro, te vas haciendo más denso, y la parte más densa, precisamente, es la que más se aleja, y es precisamente, ese cono apuntado, del corazón, la parte de los ventrículos, hacia abajo, es la que está apuntada, claro, evidentemente, no puede ser, es totalmente coherente, es totalmente coherente, porque está más alejado, de este centro, la parte femenina, que llega a proyectarse, aquí más en el exterior, pues, tiene que ser, mucho más densa, porque te vas alejando, entonces, entonces, esto es simplemente, la parte energética, que apunta hacia arriba, pero su contraparte, tiene que ser la física, del corazón físico, que es femenino, y por eso tiene esa forma, apuntando hacia abajo, entonces, esto a nosotros, bueno, nos da una total coherencia, de que el corazón, sea esa forma, sea esa forma, apuntando hacia abajo, pero al mismo tiempo, sea femenino, y esté, esté en esta parte inferior, entonces, esta sería, la explicación sencilla, y ahora, esa explicación, la vamos a ver, ahora, en una forma, más difícil de captar, que es la forma dinámica, de movimientos, para que veamos, que también, es totalmente, totalmente coherente, entonces, ya sabemos, aquí tenemos, aquí a la izquierda, que esto, sería lo que nosotros, ya venimos compartiendo, que sería el esquema, del toroide universal, dos polos, distintas esferoides, y los polos, tienen aquí, un polo, que calificamos, como masculino, en una dirección, y otro femenino, en la otra dirección, entonces, aquí, pues, se produce el dinamismo, y hemos dicho, que el dinamismo, son dos pulsaciones, lo recordamos, esto lo tenemos expuesto, en otros vídeos, entonces, de tal manera, que la primera pulsación, pues, existe una separación, la fuente, de sí misma, de sí misma, pues, crea una separación polar, de tal manera, que se produce un movimiento, en una dirección, y otro movimiento, en la dirección opuesta, uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, uno va hacia la derecha, y otro va hacia la izquierda, y ahora va, ahora vuelve, tiene que retornar, todo, su propio centro, y ahora, este va elevándose, y este va descendiendo, y aquí se produciría, entonces, la nueva unión, y la reunificación, y entonces, no habría manifestación exterior, entonces, para que exista manifestación exterior, ya lo hemos explicado, entonces, aquí se produce la segunda pulsación, y entonces, esa segunda pulsación, pues, vuelve, vuelve a separar, y entonces, por eso, son las pulsaciones del corazón, y de toda la vida, mantener la vida mediante pulsaciones, entonces, ya la segunda pulsación, pues, aquí vemos ya, que entonces sigue, su camino, y entonces ya, pues, va siguiendo, siguen produciendo pulsaciones, y entonces ya va realizando el 8, que este sí es perceptible, este movimiento del 8, de todos los desplazamientos, y todo el dinamismo, de esta dimensión, ya este sí es perceptible, pero este primero, este primero, que es el fundamental, que es la pulsación básica, pues, este primero no es, no es imperceptible, por su propia naturaleza, entonces, esto, este tipo de dos pulsaciones, es lo que también va a originar, va a originar, que la forma que veamos, de apuntada, del corazón, sea esta forma, apuntando hacia abajo, entonces, lo vamos a ver, aquí, desarrollado, en este esquema, que cada persona, podrá realizar esto, de cualquier, de cualquier otra forma, si coge la idea, entonces, remitiéndonos, a lo que decimos, ponemos un punto, en amarillo, porque siempre nosotros, utilizamos los tres colores, al amarillo, para la imperceptible fuente, el rojo, para lo masculino, y el azul, para lo femenino, entonces, en este punto central, pues, se produce, la primera emisión, de la fuente, de sí misma, entonces, la fuente, de sí misma, emite dos polos, uno con mayor densidad, y otro con menor densidad, y entonces, la misma fuente, pues, también se transforma, al mismo tiempo, no puede ser de otra forma, pues, pero de un modo, más imperceptible, es decir, ningún polo, ya lo hemos explicado, ve a la fuente, por eso, nosotros, no podemos ver directamente, a nuestra fuente, que origen a nuestra causa, entonces, en un primer momento, pues, se produce esta separación, y con giros, giros, en la parte superior, de estrógiros, y en la parte inferior, levógiros, es decir, opuesto, pero se produce, esta primera separación, y entonces, ¿qué ocurrirá, después, de esa tensión, de separación, que forma este espacio? Pues, se formará, evidentemente, la propia inercia, de retorno, pues, volver a la fuente, entonces, se invierte el movimiento, como estamos viendo aquí, en este segundo punto, y entonces, pues, desde esta parte más exterior, tiene que ser, desde la parte más exterior, que es la más alejada, es donde está la mayor pretensión, podemos decir, y de esta otra parte, pues, se produce el movimiento, hacia, el encuentro con su fuente, y entonces, este movimiento, hacia el encuentro, por su fuente, pues, este será el camino, que recorre, desde esta mayor distancia, de separación, evidentemente, pues, entonces, empieza a retornar, por el interior, empieza a retornar, y entonces, y la parte femenina, desde esta parte más exterior, que es donde existe la mayor tensión, pues, de aquí empieza a retornar, otra vez, a por su mismo camino, hacia el centro, y entonces, retornando esta parte, hacia el interior, pues, entonces, vemos, irá, irá interiormente, y se formará, pues, esta figura, véanlo, la mente lo ve fácilmente, se formará esta figura, que va al encuentro, al igual que, como decimos, la parte femenina, empieza, desde aquí, pues, a subsumirse, en sí misma, podemos decir, véanlo, si está de sí misma, empieza a avanzar, y entonces, va a unirse, esta sería la primera pulsación, esto sería el punto de retorno, y entonces, al llegar aquí, al intentar unirse, pues, como ya decimos, se produce la segunda pulsación, y entonces, en la segunda pulsación, ¿qué sucederá? Pues, sucederá, pues, lo mismo, solamente invertido, entonces, desde este punto, que está más cerca a la fuente, pues, se producirá, todo esto ya sabemos que son vórtices rotatorios, vamos a dejar el movimiento rotatorio, para verlo más claramente, pues, se producirá una separación, hacia el exterior, nuevamente, y esta, para no llegar a unirse, pues, hará lo mismo, llegará hacia el exterior, y entonces, ¿qué se nos formará? Pues, si de aquí, desde este centro, caminas, otra vez, hacia, hacia tu exterior, pues, caminas por dos partes que has formado, por una dualidad, y entonces, caminas, y entonces, te forma esta figura, evidentemente, pues, que este, este, este vértice, pues, llegará al punto máximo, llegará al punto máximo, pero has pasado por un pasado, una pulsación anterior, digamos, digamos, en líneas de fuerza, y entonces, formas, formas esta dualidad, y qué pasará con la parte femenina, cuando, cuando la segunda pulsación, ella vaya otra vez retrocediendo, pues, irá retrocediendo, y llegará a un punto en que se forme aquí, este, este vértice, será este vértice, y como tú, como, ha recorrido inversamente ese mismo camino de una pulsación anterior, pues, será una dualidad a la que se le forme aquí, están viendo que se le ha formado la dualidad, entonces, esta será, como ya hemos dicho, que las partes más femeninas son más densas, más densas durante un periodo, y las otras son más sutiles, y son más imperceptibles, por eso hemos preferido darle a, en lugar de rojo, pues, a esta segunda pulsación, le hemos preferido dar el color amarillo, para, en concordancia con lo que venimos explicando, que en el corazón, la parte masculina, pues, se percibe menos, se percibe menos porque tiene más parte energética, y le hemos dado este color, y entonces, la parte más densa, sería el corazón físico, y aquí ya, tiene las, tenemos la explicación, esta es la segunda manera de verlo, más dinámica, y un poco más costosa, pero, evidentemente, igual de comprensiva, porque entonces, tiene que estar, tiene que estar en la segunda pulsación creativa, ya formado este corazón, apuntando hacia abajo, y entonces, nosotros aquí, como hemos dicho, que ya, al retornar, pues, formas una polaridad en sí misma, pues, hemos preferido, para hacerlo más pedagógico, ver que ya una parte sería, tirando a masculino, y otra tirando a femenino, porque entonces, ya te forman las, la realidad, y en la realidad concreta del corazón, se te van formando, también dos porciones, que son las dos cámaras, las cámaras, las distintas cámaras, que también son polares, entonces, esto a nosotros, pues, nos da una gran comprensión, y aquí, también se refleja, en el esquema, del, del doble tetraedro, entonces, aquí, pues, ya ven, que entonces, tiene que apuntar, tiene que apuntar hacia abajo, el femenino, como están viendo, y el masculino, hacia, hacia arriba, nosotros, queremos, hemos puesto este ejemplo, porque a nosotros, se nos, en un principio, cuando vimos esa figura, apuntando hacia arriba, en el toroide, pues, se nos creó, de modo momentáneo, no duró mucho, afortunadamente, pues, decir, bueno, a ver cómo se encaja, entonces, pues, realmente vemos el encaje, perfecto, entonces, terminamos aquí, pues, diciendo, o afirmando, que la mente del humano, es una herramienta poderosísima, porque, en la mente, se replican, todos los movimientos, de esta realidad, y entonces, aplicando, principios, como los que nosotros, venimos haciendo, pues, nos acercamos, al mayor conocimiento, de la verdad, y esta verdad, es gratificante, es gratificante, comprender, comprender, que estamos, que somos más importantes, de lo que nos creemos, y por eso, es también, tener, saber, que tenemos, en nuestra mano, una responsabilidad, en relación con nosotros, y nuestra existencia, pero también, en relación, con la fuente original, que es, dijésemos así, nuestro origen, terminamos deseando, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento. y para todos, y para todos,